Bueno, disculpen, pero creo que me sometió un engaño, me puso un reloj y después me cortó la, o sea, está recortando, tengo que analizar un poco qué está pasando, porque cuando uno comienza dice que son 40 minutos y ni siquiera me ha llegado a 35 nunca. Bueno, vamos a continuar con el análisis de la modulación en frecuencia. Había dicho que nosotros teníamos presentes dos señales, íbamos a tratar de modelar la señal FSK como la suma de dos señales OK para sacar la densidad espectral de una manera mucho más simple. Y les decía que antes de pasar a la próxima lámina quería que sumáramos F alta más F baja. Fíjense que cuando sumamos F alta más F baja queda dos veces la frecuencia de portadora o lo que es lo mismo. La frecuencia de portadora va a ser la semisuma, o sea, va a estar en el medio, aunque no existe. O sea, usted mira la señal y usted jamás va a ver una sinusoide de F sub C, jamás, sino que va a tener una frecuencia alta y una frecuencia baja que dentro de este modelo, ¿verdad? El centro de esas dos frecuencias estaría en FC. Al mismo tiempo vamos a necesitar hacer otra cuentita que es restarlas. Cuando uno resta la frecuencia alta de la frecuencia F alta menos F baja, le queda dos veces F delta, que es la desviación en frecuencia. La desviación, ustedes se acuerdan que había existido en FM un índice de modulación para el caso de señales de tonos de sinusoides, se hablaba del beta, etc. Bueno, esta es la desviación porque dice cuánto nos estamos desviando alrededor de FC, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ese es un detallito numérico que voy a necesitar más adelante. Entonces, les cuento que para obtener la DEP y de hecho ustedes en los apuntes, aprovecho de comentarle que en los apuntes que están en cada unidad dentro de M7, usted encuentra información un poco más detallada. Por ejemplo, esta demostración de la DEP partiendo de esta señal temporal y de su autocorrelación, ahí está hecha completa. Pero yo ahora la hago de una manera más sencilla, utilizando el hecho de que puedo modelar la señal como la suma de dos OCA y como la densidad espectral de una señal OCA ya la obtuvimos, pues va a ser mucho más sencilla. Pero en esos apuntes que están allí, por cada unidad hay mínimo dos archivos. La teoría, que son apuntes míos que fui haciendo con los años, y al final de esos apuntes hay una referencia bibliográfica actualizada. Y de hecho, descargué los libros y yo se los compartí, pero no estoy segura si en algún momento se los dije. Yo tengo una carpeta en el Drive que es de este curso. Entonces, allí tengo, por ejemplo, el Excel con lo que les estoy pidiendo que llenen. Ahí tengo las presentaciones en PowerPoint que las paso a PDF. Ya, por ejemplo, tienen la de modulación binaria y también tienen una carpeta con los libros. Entonces, ahora, a partir de ahora, les voy a compartir la carpeta del libro. Les voy a pasar el link para que los revisen. Están los libros descargados de sitios que los ofrecen de manera gratis. ¿Ok? No sé cuál es la situación, pero los permiten. Y son sitios abiertos, o sea, que no es nada extraño, no hay que hacer ningún truco. Entonces, ya yo se los descargué y están allí si los quieren revisar. Bueno, entonces, ahora sí vamos a pasar a... No, 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 déjeme decirle cómo hacía yo esto antes. Esto antes era durísimo. Para sacar la DEP de esta señal, miren. Primero descomponía este coseno de A más B, como coseno A, coseno B, seno A, seno B. Uno de los cosenos y senos, el argumento era B de T por F delta por T. Y eso es horrible. Porque tener una señal aleatoria dentro de un coseno es tremendamente complicado para trabajar. No salvábamos porque este B de T en particular solamente tomaba dos valores, uno y menos uno. Entonces, por ejemplo, si tenías coseno de F delta por T, es lo mismo que coseno de menos F delta por T, porque el coseno es una función par. Pero el seno no. Entonces, se hace un truco, o sea, hace un truco de sacar este seno fuera del coseno, etc. Entonces, es un procedimiento larguísimo para encontrar la densidad espectral de esta señal. En cambio, si aceptamos que, fíjense que como no coinciden en tiempo, yo puedo percibir como una especie de ortogonalidad y puedo sumar las DEPs. Esos teoremas se vieron en señales y sistemas. Entonces, ahora lo que voy a tener presente son dos modulaciones OOK, una alrededor de F alta y otra alrededor de F baja. Esta alrededor de F baja y esta alrededor de F alta. Y entonces, conseguimos rapidísimo la DEP de la señal F SK. Quiero que observen lo primero, es que solo estoy mostrando el lado positivo para que sea más presentable el resultado. En vez de pintar las cuatro sin cuadrado, solamente estoy pintando el lado positivo para poder ver con más calma lo que hay allí. Ustedes saben que la DEP es totalmente par, o sea, que el lado izquierdo hay exactamente eso mismo. Pero, alrededor de menos F alta y menos F baja. Entonces, fíjense que aquí tengo una OCA alrededor de F baja. Aquí tengo una OCA alrededor de F alta. Y este número es F alta más F bit. Este número es F alta menos F bit. Este número es F baja más F bit. Y este número es F baja menos F bit. Entonces, fíjense que lo que hice fue un truco, ¿verdad? Para calcular rápidamente las DEP y tenemos cuatro DELTAS. Dos del lado derecho y dos del lado izquierdo, dos del lado positivo y dos del lado negativo. Y cuatro sin cuadrado, ¿ok? Que aquí están perfectamente graficados. Y es realmente, realmente sin hacer trampa ni nada. Es fácil entender que eso es posible. Representar la señal F SK como la suma de dos señales O OK. Porque hay independencia entre los bits. Entonces, nunca va a ocurrir que en un mismo bit ustedes tengan cero y uno. O tienen cero o tienen uno. Entonces, son señales independientes y puedo sumar sus DELTAS. ¿Ok? Bueno, aquí para variar vemos la primera complicación. Bueno, primero el ancho de banda teórico es infinito. No lo repito más. El ancho de banda práctico lo puedo acotar. ¿Ok? Fíjense que este lóbulo principal va a ser el que vamos a considerar. Pero este también hay que considerarlo. Y tenemos que considerar entonces toda esta ventana moradita que está aquí. No es que crean que aquí no hay nada. No, no. Acuérdense que los cinco cuadrados son ilimitados. Entonces, aquí hay más señal. Entonces, el ancho de banda va a estar medido por todo este espacio en frecuencia. Todo ese espacio en frecuencia. O que suene feo. De tal manera que puedo afirmar que el ancho de banda es de aquí hasta aquí. Que es la resta entre FA y FEB. Es decir, ese espacio es FA menos FEB. Que aquí está escrito. Y luego tengo el resto de este lóbulo principal que vale FEB. Y el resto de este lóbulo principal que también vale FEB. O sea que tengo como resultado del ancho de banda práctico este valor. Fíjense que para OCA el ancho de banda era solamente dos FEB. En cambio ahora es dos FEB más algo. Entonces, alguien puede empezar a especular. Ah, no, profesora. Pero lo puede poner chiquitijo. Sí, sí. Pareciera una buena idea. Pegar estas dos frecuencias lo más cercano que se puede. De hecho, lo vamos a hacer. Pero, de todas formas, el ancho de banda es mayor que el de OCA. Sin duda. ¿Ok? Un detalle importante es que la distancia entre la frecuencia es 2FΔ. Eso se los demostré aquí matemáticamente. Antes de pasar a la otra lámina. Si yo resto FA menos FM queda 2FΔ. Entonces, escribo el ancho de banda como 2FB más 2FΔ. Es un poquito más fácil de manejar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que uno se plantea? Que FSK como FM es malo. Porque ocupa mucho ancho de banda. Que puede ser bueno para otras cosas. Y, este, también vamos a considerar que nosotros necesitamos, si queremos trabajar con las bases, está clarísimo que vamos a requerir una base para una de las señales. Vamos a suponer que este es S1 y este es S2. Es imposible representar un coseno de 10 Hz con uno de 8 Hz. Eso no se puede. O sea que está hiperclaro desde el principio que necesitamos dos bases. Una que esté asociada al coseno de F alta y otra que esté asociada al coseno de F baja. Como yo quiero, en principio, con la idea de poder hacer la constelación, necesito que esos cosenos sean ortogonales. Y para medir la ortogonalidad, cuando es en vectores, uno hace un producto escalar y tiene que igualar ese producto escalar a cero. Por ejemplo, 1X escalar 1Y. Eso da cero. Aquí tenemos que integrar las dos señales entre cero y TBI. Queremos que sean ortogonales, no entre menos infinito e infinito. No, 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 no. En la duración del símbolo que es TBI. Ahora bien, fíjense que aquí yo tendría que poner la expresión de cada coseno. Por ejemplo, no sé qué amplitud use aquí A. O sea que aquí tendría que poner A coseno y A coseno. Pero igual lo voy a igualar a cero. Entonces los A me los quito. Entonces lo primero que voy a forzar es que la integral entre cero y TBI sea exactamente igual a cero para garantizar que esos cosenos son sinusoides ortogonales entre cero y TBI. Eso en el momento aparentemente solo sirve para que se nos permita hacer la constelación. Pero en verdad, les cuento que el esquema OFDM que vamos a ver en la última porción del semestre, esa O es de ortogonal. Es decir, que este concepto de ortogonalidad tiene más importancia que meramente poder hacer la constelación. Entonces trabajamos matemáticamente y vemos que esto es coseno A coseno B, que es coseno de A más B sobre 2, más coseno de A menos B sobre 2. Ahora, fíjense que estoy sumando dos cosenos y el resultado, dos cosenos distintos. Esta es una frecuencia y esta es otra. La única forma, la única forma de que dos cosenos sumados den cero es que cada uno de esas integrales den cero. O sea, estos dos jamás se van a poder cancelar. Voy a tener que cancelarlos individualmente. Entonces, al realizar la... Ah, bueno, perdón. Entonces ahora sustituyo FA más FB. Fíjense que yo les había dicho que FA más FB me daba dos F portadoras. Entonces lo pongo así. Pongo dos F portadoras y al mismo tiempo F alta menos F baja daba dos F delta. Entonces aquí la pongo, vea, aquí pongo mi dos F delta. Y al hacer la integral, fíjense que esto, la integral de esto me va a dar un seno. Que la voy a evaluar en el límite superior. Porque en el límite superior seno de cero da cero. Entonces al final queda un seno evaluando en T igual T bit. Ese seno, para igualarlo a cero, lo que hace es que el ángulo o el argumento de ese seno, que sería cuatro pi por FC por T bit, tenga una cierta característica. Cuatro pi por FC por T bit, tiene que ser múltiplo de pi. Par o impar, no importa. Tiene que ser múltiplo de pi. Entonces eso me lleva a un condicionamiento sobre el valor de la frecuencia de portadora. Es que tiene que ser múltiplo de F bit entre cuatro. Entonces usted, en vez de decir como antes decíamos que la portadora era múltiplo entero de F bit, ahora cambiaron las cosas. Y por otro lado, tenemos también que la desviación también tiene que tener esta misma condición. Obvio, obvio, que esta L tiene que ser más grande que esta acá. Pero ambas son enteras. Si se satisface eso que está ahí escrito allí sobre FC y sobre F delta, diremos que es una modulación de frecuencias ortogonales. Eso por un lado. Por otro lado, fíjense que quien define el ancho de banda y que sería algo que yo podría manejar es F delta. Entonces a mí se me ocurre decir, bueno, vamos a hacer algo. O sea, vamos a minimizar F delta satisfaciendo esto, pero vamos a minimizarla muchísimo. ¿Ok? Entonces eso nos lleva a la siguiente reflexión. La distancia entre estas dos frecuencias es 2F delta. Pero F delta tiene que ser múltiplo de F bit cuartos. Por lo tanto, 2F delta tiene que ser múltiplo de F bit medio. Y eso es lo que nos va a marcar el caso que también nos interesa muchísimo de la modulación en frecuencia de ancho de banda mínimo. ¿Cómo minimizamos el ancho de banda? Reduciendo F delta. Pero tenemos un límite, ¿no? Tenemos una restricción. Entonces aquí, bueno, aquí paso, antes de pasar para las bases, aquí paso, porque para poder llegar a las bases, tuve que demostrarles primero que solo si F delta satisface esta condición y FC satisface esta condición, tendremos posibilidades de tener dos bases ortogonales de una. Y ahí lo que vamos a hacer es calcular las amplitudes de las bases y de paso vamos a calcular otras condiciones en las frecuencias alta y baja. Pero no me quiero ir de aquí sin que entiendan que como F delta es múltiplo de F bit cuarto, la distancia entre F alta y F b, que es justamente dos F delta, también tiene que satisfacer que es múltiplo de F bit medio. Porque si F delta es múltiplo de F bit cuarto, dos F delta es F bit medio. Y entonces vamos a buscar el K más chiquito que me permita el F delta más bajito. Y así lograríamos un F SK de distancia múltiplo. Bien, supongamos que esto se satisface. Entonces ahora calculamos las bases. Volvemos a seguir la misma historia y decimos que las bases, una es un coseno de F alta y la otra es un coseno de F baja y, y, y. Siempre que F alta y F baja también satisfagan una condición. No, fíjense, fíjense, fíjense ojo, fíjense que son muy parecidas todas con respecto a F bit cuarto, todas con respecto a F bit cuarto. Es decir, que en definitiva nosotros vamos a forzar a que F alta y F baja sean múltiplos enteros de F bit cuarto. por supuesto que aquí N tiene que ser mayor que M porque F alta es más alta que F baja entonces todas estas restricciones son complicadas y uno dice oye pero eso como que es mucho pedir y yo les voy a demostrar con un pequeño ejemplo que no que es posible, claro voy a usar números bajitos ¿no? para hacer la demostración más fácil números irreales en cuanto a las velocidades etcétera pero no importa fíjense, imagínense este ejercicio que dice, se tiene una modulación binaria F SK en donde los bits se están transmitiendo a mil bits por segundo ¿ok? se escogió que la frecuencia alta fuese diez mil quinientos fíjense que aquí la relación entre F alta y F bit es diez a uno aproximadamente digamos ¿no? esto está en mil y esto está en diez mil para que tengan una idea de lo que les decía que las frecuencias que están alrededor de la portadora tienen que ser más grandes que F bit ¿ok? entonces yo les hago, les estoy tomando, como les digo, les estoy dando estos datos, les estoy dando F alta y les estoy dando F baja ¿ok? la primera pregunta es si las bases se podrían definir así, raíz de dos sobre T bit, coseno de dos pi F alta, raíz de dos sobre T bit, coseno de dos pi por Fb, que es baja. Para eso tengo que mirar si se satisfacen estas condiciones, que F alta sea múltiplo entero de F bit cuarto y F baja también. Veamos primero, ¿cuánto vale F bit cuarto? Bueno, agarramos mil y lo dividimos entre cuatro, o sea, F bit cuarto es doscientos cincuenta y ahora nos preguntamos si diez mil quinientos es múltiplo de doscientos cincuenta y nos damos cuenta que sí, porque por cada mil caben cuatro y en quinientos caben dos, o sea, que obviamente esta frecuencia sí es múltiplo de doscientos cincuenta y esta también, por supuesto, ¿ok? Fíjense que allí por cada mil cabrían cuatro F bit cuartos y en los quinientos cabrían dos F bit cuartos, es decir, que sí se satisface y por lo tanto yo puedo aplicar que las bases tienen esta estructura, porque F alta y F baja satisfacen esa condición, ¿ok? Entonces, eso por un lado, pero ahora pregunto, ah, no, pero ya va, tú no me estás demostrando que esas señales son ortogonales, o sea, te anticipaste a calcular las bases y ni siquiera sabes si se puede, si son ortogonales, y si no son ortogonales, todo esto se cae. Entonces, primero lo que chequeé fue las expresiones, los valores de F alta y F baja, y ahora voy a verificar la ortogonalidad. Para verificar la ortogonalidad, tengo que chequear que tanto F delta como F portadora sean múltiplos enteros de F bit cuartos, ¿ok? Veamos. Primero, nos damos cuenta que F F alta, F alta es diez mil quinientos, pero ese es FC más F delta, y F baja es FC menos F delta. Es decir, estas cuentas ya las habíamos sacado. Cuando yo resto F alta menos F baja, me da dos F bit, perdón, dos F delta, entonces lo paso para acá. Entonces, fíjense, si usted saca la cuenta de cuánto vale este C, perdón, F alta menos F baja, ¿verdad? Que están aquí, F alta menos F baja da mil, y si lo multiplicamos por cero punto cinco da quinientos. Entonces, si usted dice que eso es F delta, ahora usted se pregunta, ¿es F delta múltiplo de F bit cuarto? Obvio que sí, porque F bit cuarto vale doscientos cincuenta. O sea que aquí, quinientos es dos veces F bit cuarto, que es un múltiplo entero. Y lo mismo hacemos con la frecuencia deportadora, que ustedes saben que está en el medio de estos dos valores. La frecuencia deportadora da diez mil, y diez mil, obvio que es múltiplo de doscientos cincuenta. Por lo tanto, sí se trata de una señal F SK ortogonal, ¿ok? Fíjense el valor de F delta, ¿no? Este, habría que preguntarse qué tan chiquito puede ser F delta en este caso, ¿ok? Para, para que sea de ancho de banda mínimo, ¿de acuerdo? Y entonces, hablando de este tema, les presento una, una forma especial de hacer modulación F SK, que se llama Minimum Shift Keen, que es una F SK de ancho de banda mínimo, y que es usada desde los años ochenta en el estándar de telefonía celular, que se llama GMSK, que por cierto fue el que usó Digitel, incluso una variante de ellos para datos, que se llamaba GPRS, se llamaba, o sí, porque ya no existe, pues. Entonces, allí se usaba esa, esa modulación de frecuencia en donde se buscaba que las frecuencias altas y bajas estuvieran lo más cerca posible sin romper la ortogonalidad. Entonces, recuerden que habíamos dicho que F delta tenía que ser múltiplo de F bit cuarto, por lo tanto, la distancia que es dos F delta, la distancia entre las dos frecuencias F altas y F bajas, es, tiene que ser F bit medio, digamos, lo más pegado que puede estar es F bit medio, ¿ok? Esa es la distancia mínima. Observen esto. El ancho de banda es dos F bit más dos F delta. Pero si escogemos que F delta sea la menor posible, F delta sería F bit cuarto. Entonces, realmente, el ancho de banda sería casi tan cercano a OCA, porque sería dos F bit más F bit cuartos directamente, ¿ok? Entonces, daría un poquito más de dos F bit. Entonces, repito, esta modulación, fíjense que se le quita la letra F, se sustituye por la letra M de mínimo. ¿Qué es mínimo en shift key? Es F SK de ancho de banda mínimo. Y eso se logra distanciando las, las, las frecuencias F alta y F baja, esta distancia, F bit medios, ¿ok? Esto lo vamos a necesitar cuando veamos un F de M, porque en F, en un F de M se va a exigir que sea F bit, mejor dicho, F símbolo. Pero lo que quiero enfatizar es que, a pesar de que es una modulación que tiene, por definición, un ancho de banda más grande que las demás, se seleccionó por calidad, por probabilidad de error. Bueno, vamos a gastar más ancho de banda, pero vamos a tener una mejor detección, ¿ok? Pero a pesar de tener un ancho de banda mínimo, esta gente no, no le pareció suficiente. Y entonces hizo una variante que se llama GMSK. Miren lo que hacía. Tener la señal no retorno a cero, que es la que va a manejar la modulación, y antes de modularla, la hace pasar por un filtro gaussiano. El filtro gaussiano es aquel que tiene un HDF, que es una campana, es a la menos F cuadrado, y por casualidad, si no le saca la antitransformada a eso, la respuesta impulsiva también es gaussiana. Es del tipo E a la menos T cuadrado. Entonces, eso es lo que se llama un filtro gaussiano. Entonces, se logró reducir aún más el ancho de banda introduciendo este filtro gaussiano. Y eso fue lo que se tuvo en el estándar GSM, usando la modulación en frecuencia especial. Es una modulación que tiene mínimo encho de banda, pero que además la minimizo más, intercalando un filtro antes de modular. Entonces, esto es un dato importante que tenemos que tomar en cuenta, porque uno se da cuenta que, fíjense, que hasta esta modulación, que hasta hace poco se usa, ya van a empezar a pagar los equipos, así como lo han hecho con otros estándares, ¿no? Poco a poco se va a ir manejando todo hacia 4G y 5G. Y ahí se usa OFDM, que lo vamos a ver a finalizar el semestre. Bueno, hemos visto OOK, hemos visto FSK, más detalladamente FSK ortogonal. En el primer caso también vimos el cálculo de las bases, en el segundo también, solo para el caso de FSK ortogonal. Si FSK no es ortogonal, no puede determinar la constelación, no puede sacar bases, no puede aplicar ese modelo. Y por último dejamos la modulación de fase, que es la más sencilla de todas, y además va a ser la más perfecta. ¿Por qué? Bueno, porque va a tener la mayor fortaleza frente al ruido, y va a tener un ancho de banda igual que OOK, aunque no lo crean, pero no va a tener portador. Entonces realmente va a ser la modulación binaria preferida. ¿Cómo representamos una modulación que sea PRK, que es por ejemplo coseno y menos coseno? Bueno, muy fácil, modelamos la señal así, con una señal BDT, que es no retorno a cero polar, uno menos uno, porque cuando BDT vale uno, esto es A coseno. Y cuando BDT vale menos uno, esto es menos A coseno, que es exactamente lo que representa esta modulación, que es lo que va a salir al canal. ¿Ok? Entonces, si hacemos la, digamos, si aplicamos los teonemas, entendiendo que esto es aleatorio, y esto también, porque aquí hay una fase sumada que no la tengo, no la pongo por flojera, si yo hago la densidad espectral de esto, ya yo sé que esto al cuadrado sobre cuatro, multiplicado por la DPDT, desplazada hacia la derecha, alrededor de la frecuencia de portadora, y hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, miren lo que me da, me da un sin cuadrado, ¿Verdad? igual que en OCA, solamente que no hay portador. Entonces, el ancho de banda práctico vuelve a ser el mismo que OCA. Entonces, tenemos el mínimo ancho de banda posible entre las tres modulaciones, empatando con OCA, sin el gasto de potencia que ofrece OCA, o que requiere, pues OCA. Me falta demostrarle, y eso lo vamos a tener que hacer la semana que viene, que también es la más fuerte frente al ruido. Por lo pronto, ya tenemos el comportamiento de la señal en tiempo y en frecuencia. Si yo les pregunto ahora, ¿Cuánto vale la potencia de esta señal transmitida? Ah, no, eso es facilísimo. Porque fíjense que al final tienen un coseno de una amplitud A. ¿Ok? Lo que pasa es que para los ceros empezamos con coseno o menos coseno. Pero igual, a lo largo del tiempo, usted lo que mira es un coseno que tiene amplitud A. O sea, que la potencia es a cuadrado medio, sin ninguna duda. Bien, entonces fíjense que aquí, si uno integra la D, ¿Ok? Uno se da cuenta que obtiene el mismo resultado. ¿Por qué? Porque la integral entre menos infinito, infinito de esto da uno. Y la integral entre menos infinito, infinito de esto, también da uno. Y me queda como resultado que la potencia es a cuadrado medios, que es lo que uno se imaginaba al ver esta señal en tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Qué otra cosa vemos? Que no hay gasto de portadora y que, bueno, el ancho de banda es decente. Vamos a llamarlo así. Lo siguiente es determinar las bases y ya nos damos cuenta que vamos a requerir una sola base porque si usted tiene una forma de onda que es coseno y tiene otra que es menos coseno, obvio que con un solo coseno puede representar las dos. Y así es. Aquí volvemos a tomarnos la molestia de recordarles que esta base es suficiente y ni siquiera tengo ya que demostrarles que la amplitud de esa base es esta. Ojo, siempre que usted me jure que esto se está cumpliendo, que la frecuencia de portadora es un múltiplo entero de Fb. Si no, eso es mentira. ¿Ok? Entonces recuerden eso siempre y van a poner que la amplitud de la base es raíz de 2 sobre Tb o lo que es lo mismo, raíz de 2 por Fb. ¿Ok? Muy bien. Al llegar a este punto, representamos por ejemplo un coseno de amplitud A y sabemos que tenemos que multiplicar a U1 para tratar de cancelar esto y después posteriormente multiplicarlo por A. Entonces eso representa al símbolo de más coseno y esto representa el símbolo de menos coseno. Entonces aquí apreciamos una distancia que si la comparamos por ejemplo con OK, OK tenía su pelotica aquí. A simple vista uno diría, ah no vale de verdad que PRK está bueno, pero saben que eso es trampa, porque tenemos que digamos poner las distancias en función no de la amplitud y el tiempo sino de la energía para tener una digamos comprensión del fenómeno de una manera más, ¿cómo se dice? Más justa, porque ahí vamos a decir que estamos comparando dos sistemas que tienen la misma potencia de transmisión y la misma velocidad de transmisión. Eso significa la misma energía promedio, ¿ok? Entonces aquí aquí, eso es la semana que viene, vamos a comparar todos esos factores y vamos a lograr comprender que PRK es la mejor. Por lo pronto vamos a cerrar las tres modulaciones así como vimos para en amplitud vimos una modulación especial que es OK. En frecuencia vimos una modulación especial, ¿verdad? Que es FSK ortogonal y después de distancia mínima. Y aquí vamos a ver una modulación de fase que es PRK, pero en donde se hace un preprocesamiento en el transmisor para poder obtener de la misma señal el coseno que necesito para demodular. Para demodular una señal de fase, usted obligatoriamente tiene que multiplicar por la frecuencia de portadora. Necesita un coseno que esté en fase total y la frecuencia sea exacta a la del transmisor. Porque si no, al igual que pasaba en DSV, podemos tener problemas. Entonces eso se logra preprocesando la señal de una manera diferencial. ¿Ok? Vamos a, no creo que termine de dar esto hoy, así que voy a tener que empezar por esto la semana que viene, pero para que tengan una idea, lo que se hace es, en vez de transmitir para cada uno, transmitir coseno, coseno, menos coseno, menos coseno, es decir, para los ceros yo tendría que transmitir menos coseno y para los unos coseno. Es el caso normal. Aquí no. Aquí cuando viene un uno, yo miro al anterior. Ah, tú eras coseno, yo me quedo igual. Para el cero no, yo te llevo la contraria. Tú eras, mi anterior fue un coseno, yo cambio a menos coseno. No importa que yo sea cero. Fíjense que aquí, aquí veo un menos coseno y viene un cero. Y le asigno el coseno, es decir, el cero lleva la contraria al anterior. El uno se queda pegado en el anterior. Entonces eso va a facilitar la detección, pero definitivamente lo vamos a ver con más cuidadito la semana que viene. Entonces con esto cerramos todos los temas que vamos a cubrir esta semana y continuamos la próxima semana. Recuerden ir armando los proyectos. Así que bueno. Déjenme agarrar la captura de pantalla. Estamos presentes veintitrés, o sea, veinticuatro conmigo. Bueno, muchos saludos, muchas gracias a los que están por allí, ya les voy conociendo las caritas. Gracias. 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 Gracias.